qué tal amigos espero estén muy bien miren les quiero compartir el avance de nuestro estanque ya le pusimos un poco más de plantas hicimos unas lechugas otras plantitas un poquito más exóticas aquí voy a empezar con la prueba del sistema hidropónico que voy a agregar este estanque adicional que no les voy a platicar cómo lo voy a hacer entonces esta es una planta de fresa la puse aquí tiene ya dos días entonces si se fijan se ve bastante bien por lo pronto aquí abajo está mi filtro biológico que tiene grava tiene este tiene la como se llama los canutillos de cerámica tela un poco de carbón y aquí está el estanque los peces están ahí abajo obviamente les gusta estar escondidos que es lo que pues lo que les gusta a ellos y arriba pusimos un budita tiene quería mostrárselo más a detalle porque me han estado preguntando tiene ese 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 filtro esa bomba de poder que sube el agua y allá tiene otro otro filtro que pues le le da bastante bien ahorita agregué un poco más de plantas agregamos estos estos flotantes este tipo de plantas van van bastante bien en los estanques y arriba unas hojitas de almendra para que le den nutrientes al agua entonces vamos a adaptar este tipo esta maceta que hicimos de concreto va a ser un tanque adicional que le caben aproximadamente 100 litros y va a ser un sistema de filtrado y un sistema hidropónico que les voy a estar mostrando que estén muy bien y saludos al grupo espero les guste mi estanque y cualquier sugerencia o recomendación este háganmela saber por favor que estén bien hasta luego